miren mis amigos ese sí es palo miren ese miren este es el que les voy a mostrar ese sí va a topar acá ese palo si está grande wow ese sí va a topar trae unos grandes cachos vamos a oír cuando suene y el puente tal vez nos lleve el puente y los vamos con tu puente guau vamos a ver mis amigos donde tope o peligra el puente peligra el puente con ese gran palo o vamos a ir con vamos a ver a ver hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube mucho aventura el salvador acá nos encontramos mis amigos en el puente miren el puente viejo de colima a mis espaldas está el puente nuevo donde pasaban pues los vehículos aquí estamos mis amigos a petición de un suscriptor que me dijo que viniera a grabar lo que es el puente de colima como es que estaba lo que es el río lempa así que aquí estamos les vamos a mostrar cómo es que está mis amigos porque está crecido eso sí está crecido y le vamos a elevar el drone también para que vean imágenes cómo se ve de las alturas de lo que es el río lempa ya que está crecido y pues hay mucha agua así que acompáñenme a ver este bonito vídeo a petición como les dije de un suscriptor que me dijo que volviera a venir acá a lo que es el puente y aquí estamos en el puente viejo le llamo yo aquí no sé cómo se le llama pero le llamamos puente colima sea como sea se le llaman puente colima hay dos puentes uno viejo y uno nuevo así es que saludos y acompáñenme a ver este vídeo wow miren ve en el puente colima mis amigos en el puente colima miren ve está creciendo está lleno esto ya casi todo país lo que es el puente este guau aquí estamos aquí estamos en el puente colima miren como ven está creciendo de la horita el río el río lempa bueno aquí es el río aquí donde se une el río lempa con el río salguate de este lado de acá viene el río lempa y de este lado viene el río salguate pero miren mis amigos qué barbaridad de agua sucia sucia así se encuentra así se encuentra el río el río lempa acá en colima mis amigos aquí estamos en colima ahí está el puente nuevo y por supuesto este es el puente viejo vamos a ver si como ven como ven como ven como ven como ven como ven para los que conocen colima esto es está repleto de agua ya le vamos a elevar el drone y le vamos a mostrar imágenes desde arriba como se ve desde el aire miren que bonito wow se llenó esto se llenó de agua mis amigos que crecida esto como a de ver miren ese tronco que viene ahí miren miren les voy a mostrar aquí miren uy me da algo de miedista acercarme ahí como ven miren el palo que trae ahí tal vez topa el puente porque está casi topando el puente ahí va uff no topo wow que montón de agua allá viene un gran palo también miren vamos a ver cuando pase acá mis amigos vamos a verlo les voy a mostrar cuando pase acá lo que es el palo este wow que tremendo vamos a ver cuando venga por acá les voy a mostrar espero mis amigos que me lo comenten me lo comenten como lo ven como está el río acá miren wow ese gran tronco yo creo que ese va a topar ese va a topar al puente vamos a ver ya lo vieron ahí ha venido una garza encima de él ese ese que viene ahí ese por ahí viene vamos a ver si topa wow miren mis amigos me voy a agachar un poquito acá miren si lo ven vamos a ver vamos a ver si topa qué tremendo palo trae vamos a ver vamos a ver a ver oh pasó rasito rasito pasó aquí va miren wow qué tremendo palo lleva wow mis amigos qué belleza qué belleza qué bonito qué bonito bueno se mira bonito mis amigos pero este este está sucio y está bien peligroso ahorita esto está sucio el río ahí como les digo que este río pues miren cuánta basura trae este río se le une el río Salguate el río Salguate es el más sucio viene desde San Salvador y y ahí viene la suciedad pues este y nosotros los los seres humanos somos maleducados cochinos y todo tiramos la basura no la reciclamos no que la tiramos la basura ahí y pues todos los de allá de San Salvador también viene a parar acá qué malo eso está malo mis amigos esto es muy malo pero así se encuentra lo que es el río limpo acá en Colima en el puente de Colima mis amigos aquí estamos aquí estamos miren en el puente en el puente viejo vamos a ver si si le buscamos historias de este puente mis amigos así que pendientes pendientes miren qué bonito qué bonito me gusta venir acá mis amigos porque más ahorita cómo está de lleno esto para mostrarles a ustedes pues que cómo es que se pone acá miren ese palo sí quedó trabado miren ahí está trabado este sí quedó trabado era muy grande así es que mis amigos seguimos seguimos miren ahí viene otro palo miren que trae bastante bastantes palos trae esto de dónde traerá traerá esos palos de dónde de dónde cómo ves cómo ves cómo ven mis amigos cómo ven miren el río lempa acá en el puente colima se inundó la cosa mis amigos se llenó de agua miren qué tremendo palo cómo ven wow de dónde traerán esos grandes palos de este río allá viene otro miren ahí viene otro wow ya acá mis amigos en esta parte de acá miren pero que mira como que estuviera creciendo verdad que está creciendo mis amigos déjenmelo en los comentarios ahí qué opinan ustedes está creciendo ok porque yo ni una vez la verdad se los estoy mostrando porque ni una vez los había lo había visto el río así este esto acá en colima parece que se los estoy mostrando ni una vez había visto esto qué tanta agua tiene esto hasta me da algo de miedito andar acá en el puente porque ya me imagino caer en ahí en el agua ya no ya no salgo ya cómo ven se creció se creció el río wow qué belleza va qué belleza bueno miren este este les voy a mostrar este poco de zacate que viene aquí miren ese poco de zacate que viene ahí vamos a ver cómo pasa ahí miren vamos a echar la cámara acá le pasaron rozando ahí a lo que es el puente wow se fue el poco de zacate para abajo vaya bueno vamos a elevarles el tron mis amigos vamos a elevarles el tron vamos a ver las imágenes con el tron a ver cómo se ve para todos ustedes así que acompáñenme a ver estas imágenes con el tron vamos a ver cómo se mira lo que es acá el río lempa aquí favorita que está crecido o que está creciendo más bien dicho acá en el puente de colima así que acompáñenme y espero que les guste las imágenes con el tron y este video para que me lo comenten y me digan qué les parece así que saludos un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 a mi canal de Moto Aventuras El Salvador y también al canal de nuestro amigo acá Edwin así es que bendiciones y saludos